¿Qué duda cabe que la violencia contra las mujeres es una de las más degradantes y universales vejaciones y violaciones de los derechos humanos? Porque cuando una mujer es silenciada, maltratada o golpeada, se silencia, se maltrata y se golpea todo nuestro sistema de valores. Y quiero que cada una de ellas sepa que tiene todo nuestro apoyo y que dispone de la asistencia integral que le brinda la Comunidad de Madrid. A través del número 012 Mujer, este servicio ha recibido en este año, en lo que va de año, 5.189 llamadas. Ha realizado 12.500 actuaciones. Hay que recordar que la red de centros y servicios a las mujeres de la Comunidad de Madrid tiene tres programas de atención especializada, 22 centros residenciales y todo ello con una sola finalidad, proporcionar una protección inmediata a las víctimas. En definitiva, señoras y señores, que cuando pensamos en tantas y tantas mujeres que están sufriendo esta violencia, que están siendo maltratadas y en sus hijos, tenemos que hacer nuestras, las palabras que iluminan este 25 de noviembre y su mensaje tan claro y tan contundente, libertad rompe el silencio. Muchas gracias. Gracias.